Uno de los dolores más grandes de la vida, o quizás el dolor más profundo para un papá es perder a su hijo. Es algo quizás para lo que no estamos preparados. ¿Tú les has encontrado una explicación? Yo pienso que vivió... ¿Le has podido dar una explicación? Él vivió muy rápido todo su momento, yo pienso que... Lo vivió a Concho, él trabajó, se realizó, hizo todo lo que tenía que hacer, o sea, era un cabrón que tenía todo para... Era un angelito, no era para estar bien, vino a ayudar a la gente. Hay mucha gente que trabaja con él. Y en forma anónima él cooperaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, un club de barrio que allá es Gloria Navales, le ayudaba, le compraba camisetas, que aquí, en otro lado también, entonces... Y son cosas que no me contaba a mí, porque yo sé que... ¿Hacía piola? Hacía piola, ¿me entiendes? Le nacía a él, le tenía buenos sueldos a la gente. No, pero es algo, no sé, no te lo explicáis, a la tan corta edad que tenía. Entonces él lo vivió y lo disfrutó, o sea, él sabía que no se había nada para arriba, ¿me entiendes? Y entonces lo ha gastado, lo ha gastado. Sí, yo creo que es inevitable preguntarse por qué ser un chico bueno, por qué ser un chico que tenía un futuro por delante, bueno con las hermanas, con la familia, ayudaba al resto. No era para acá, tiene que ir a... ¿Por qué se fue tan pronto? Yanina, tus hermanos chicos te preguntan por el cole? Lo recordamos siempre. Siempre está presente con nosotros y nos reímos porque era tan alegre, era tan alegre que la casa cuando llegaba a todos nos hacía reír, entonces nosotros siempre lo estamos recordando con mucha alegría. Y el Luis Miguel también metió un gol el otro día, sí, cuéntales esa historia muy bonita. Claro, es que el Luis Miguel por el colegio está en el club de la Unión Española. ¿Ya? ¿Y de qué juega? De, no sé, de ahí, de Campina. De Campina, ya. No tiene idea también. Juega con la pelota, claro. Y me dice, ¿Yani tenía un plumón? Leó, le pasó uno y en una camiseta regalona del que se la había regalado el Javier, en una sudadera, se pone, cole, un corazón, te amo. Y yo lo llevé al entrenamiento, él fue, hizo un gol y se tira al pasto, se levanta su polera y le hace así. ¿Y qué edad tiene Luis Miguel? Ocho. Ocho años, sí. Además hay otra historia que el Javier cuida al Luis Miguel en la mente. Claro. Cuéntale. ¿Por qué? Él también lo siente. ¿Cómo? El Luis Miguel dice que lo ve, sí. ¿Que lo ve? Sí. ¿Tú también lo viste? Yo lo he visto dos veces a mi hermano. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En qué parte de la casa? ¿En qué situación? Todos dicen que puede ser mi imaginación, no sé, pero yo lo he visto dos veces. Fue un día antes del Año Nuevo que mi mamá me dice, oye, hazle un cereal al Luis, me dice, oye, ahí a la pieza. Ya, fui a la cocina, abro el mueble y paso. Pero fue muy rápido. ¿Pasó por delante de ti? No, 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 yo estaba así y pasó por el lado. Pero fue muy rápido, muy rápido. Doc, ¿estos testimonios son comunes? ¿Es normal que veamos a un ser querido que se nos pase poco? Sí, no quisiera decir cosas que puedan pertenecer a otro ámbito de conocimiento, al esoterismo, cosas por el estilo. Pero de 25 años de escuchar a personas con este tipo de experiencia, yo te diría que el 90 o 95% relata que en algún momento del proceso de duelo experimenta algún tipo de presencia, señal, o lo ve. Ahora, evidentemente hay procesos, dependiendo más o menos del tiempo que lleve la pérdida, en que uno puede también evaluar si es que hay demasiadas dificultades para aceptar la realidad de la pérdida, que es la parte más dura. O sea, aceptar de que ya ese hijo no va a volver, por ejemplo, es una cosa muy, muy dura. ¿A ti te ha costado eso, Javier, no? Sí, me ha costado, me ha costado. Por eso yo siempre pienso que está de viaje, que puede volver, o sea, porque donde ando siempre se están acordando de mí, o sea, a lo mejor donde soy hombre público, vay al banco y te dicen, puta, ahí vamos a sentir que voy para allá. Entonces, de repente hay un momento que ya, puta, dejémoslo descansar, o sea, siempre te están recordando. ¿Te afecta eso, que la gente...? No, igual me da alegría, porque me da alegría, porque sentí un cariño especial, pero igual de repente ya, oye, escucha, ya he venido con la prensa, o sea, una nota, y por eso yo decidí ya, oye, ¿sabes qué? Porque esta semana ya nos juntamos aquí, Ocupa, Chalupa, y ya después, pucha, dejémoslo descansar, dejémos que seguir la vida, dejarlo... Porque ya hay que dar un paso para el lado, hay que dejarlo descansar. ¿Te ha pasado lo mismo que a Yanina, que a tu hija, sentirlo, verlo...? A mí me penó, a mí me penó una noche... ¿Por qué? ¿Cómo que te penó dónde...? Yo estaba ahí sentada en el comedor de diario, y ella al cole tiene una fotita, ¿no es cierto?, una vela y unas flores. Y me quedé solo, porque me enojé con la Giselle, alegamos un rato, y sabés que me quedé solo, estaba jugando un cigarro, y se me cae un vaso, un vaso justo a la vela. Ya, no, güey, pues, no me asustéis. No me molestís, claro. Dime lo que me quieres decir. Si sabés que veía la esta en la vitrina, ¿cómo sacar el vaso? Ya, déjame, tranquila, ya, me piondeo y me dio miedo. Y cuando está ahí la pega, por ejemplo, porque él te ayudaba, era un brazo importante. ¿Te has sentido cansado y todo? ¿Lo sentís ahí también? No, sabés lo que pasa es que cuando ando, todo lo que hizo, porque de repente voy para allá, mira, una rosa que plantó él. Voy para este otro lado, él decoró esto otro, entonces, siempre te lo estáis imaginando. Está permanentemente ahí. Donde ande, en cada negocio, oye, esto lo hizo él, esto lo construyó, esto aquí, o sea, está presente en cada momento. Según tu experiencia profesional, ¿en qué momento comienzan todos estos elementos y todas estas sensaciones a decantar un poco? A no estar pendiente de que esto lo hizo él, aquí, esto me lo recuerda, sino que ya como que lo internaliza, lo asume y no está tan presente. Yo creo que hay hartas cosas aquí, digamos, primero, esto de repente la saturación, de estar todo el día recordando, digamos, a nuestro muerto. En realidad también hay que tener tiempo para tomar distancia, para distraerse, para trabajar, para ocupar la mente, en otras cosas. Es necesario tocar el dolor, acordarse, sentir la tristeza, sentir la angustia, pero también es necesario tomar distancia. O sea, hay que irse como por el camino del medio, ni completamente concentrado en la pérdida, ni totalmente ausente de la pérdida. Es como una recomendación general a todo el mundo. Me gustaría saber, es que estoy pensando en mi familia, cuando mi mamá murió, el más afectado yo siento que fue mi papá, el que más le dolió, nosotros éramos muy chicos. En tu caso, ¿a qué persona de tu familia es la que tú sientes que está sintiendo más la falta de Javier? Mira, está mi papá y mi señora. Yo pienso que mi papá también me ha afectado harto. ¿Qué edad tiene tu papá? 73. Pero era el nieto regalón, el que me dio toda la responsabilidad. Y yo pienso que yo todo me ha afectado harto. ¿Y tú ahí cómo los apañas y cómo los contiendes? No, siempre compartimos. O sea, yo con mi papá somos verdaderos amigos. O sea, estamos todo el día, el día en Jardín del Mar y yo vivo en Viña. Pero todos los fines de semana salimos juntos, vamos, comemos. Y siempre, pero a él le vi que le bajó un poquito el ánimo. ¿Te ha acompañado tu papá también a ver a la nimita? Sí, bueno, para todos lados andamos con él. ¿Y tu señora? No, también vamos, sí. ¿Qué difícil contener a...? Le afecta harto, le afecta. Igual lo que le digo yo, que tenemos que tener harta actividad, ¿no es cierto? Igual, oye, anda para allá, anda para acá. Porque sacarle un poco del medio ambiente donde está, porque llega ahí rodeado, ¿se acuerda? Va a la pieza, al dormitorio, ve una foto. Entonces, igual tiene harta actividad y eso es lo que tratamos de hacerle. Y la Janine, que ha sido fundamental, porque la Catita, la Catita está a cargo de mi empresa acá en Santiago. ¿Ya? Y ella me ayuda, entonces está más alejada. Pero igual va los fines de semana, estamos con... todos han reunido, me entendí, pero... ¿Javier vivía con ustedes todavía? Sí, Javier vivía con nosotros, pero tenía su departamento soltero. Ya, tenía su espacio aparte. Sí, tenía su espacio aparte. ¿Y la pieza de él sigue igual, no es cierto? Por ejemplo, en la casa de Mantau, en la casa de campo que tenemos, esa pieza nos ha tocado, está en el mismo clóset, la ropa, está todo lo mismo, nadie se mete a su pieza. ¿No querés armarlo? No. ¿Nunca? No. Y en el departamento, dormía con el Luis Miguel. Y el Luis Miguel no quiere que le toquen nada porque quiere toda la ropa para él, ¿no es cierto? Cuando él crezca tiene 20, 30 por el zapato, no son para mí, las poleras, no, todo para él. Oye, Javier, cuando alguien que uno quiere, una persona de la familia, que seguramente a todos nos ha pasado, parte, finalmente uno se queda con la sensación de que faltó algo por decirle. ¿Faltó, tal vez, arreglar algún tema pendiente? ¿Qué faltó? Hay que en este caso, lo he disfrutado un poco más, que no hubiese sido tan trabajólico, haber compartido la última vez, él mismo nos regaló un viaje a Aruba, y yo no fui porque alguien tenía que hacerse cargo, ¿me entendió? O sea, estar trabajando, pero fue un viaje que él se rasgó, con su propia plata, a todas las familias. A todos, invitados. Y a mí me dejó, a mí me dejó, yo no viajé, igual estaba medio enojado con la bruja, ¿me entendí? Y me quedé acá en Santiago, me tenían los pasajes, me esperaba hasta la última hora. No te creo. ¿Y él se sintió por eso de que no haya...? Yo creo que sí, pero para la mamá se sintió, ¿cachai? Pero para el otro lado no, porque igual alguien tenía que irse en los negocios, igual yo después lo conversé con él y le dije, no, puta, sí, alguien tiene que pasar cualquier problema, ¿entendí? Porque se fue una semana. Pero eso yo pienso que... Pero él me entendía, así, también es maduro y sabía que papá también tenía problemas con la mamá de repente. Oye, Yanina, ¿y tú? Como hermano, ¿tú qué?